¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para favorecer algunas escuelas, el hospital, a las comunidades, a los jóvenes a través de la entrega también de instrumentos, inversiones por más de 35 mil millones para favorecer a los municipios del sur de Córdoba y a 11 municipios del departamento de Antioquia. Ayer nos dijo el alcalde de Caucasia, aquí en Consejo de Redacción, que iba a proponer en esta reunión diálogos locales, que los gobernantes de los municipios del Bajo Cauca pudieran dialogar con los actores del conflicto armado. ¿Esa propuesta llegó o se discutió? En el marco del Consejo Nacional de Paz, específicamente el alcalde propuso la posibilidad de pronto de que se facilitara esta posibilidad de entrar a unos diálogos con algunos de los actores que son los que afectan a la población del Bajo Cauca. Hubo una respuesta contundente del gobierno nacional a través del presidente y del alto comisionado para la paz, diciendo que esto no es posible. Hay rutas ya establecidas para los actores armados a través del sometimiento y pues esta es, digamos, la única ruta que el gobierno ha autorizado para ello. Secretario, hablemos de la importancia de este Consejo Nacional de Paz, pero también de los consejos departamentales de paz y municipales de paz que se han venido desarrollando en el departamento. De acuerdo, los consejos nacionales de paz, digamos, es una instancia que a nivel nacional busca precisamente asesorar y acompañar al gobierno nacional para lograr el mantenimiento de la paz. Es una instancia que ha venido sesionando desde hace más de 20 años y yo creo que aquí hay un hecho histórico y es que por primera vez se hace una sesión descentralizada. Aquí yo creo que eso demuestra un compromiso del alto comisionado para la paz para poder oír y tener las voces de las diferentes regiones. Y hubo un compromiso específico del señor presidente que antes de que se termine su gobierno va a sesionar dos veces más en estos meses. Entonces, aquí tuvieron la oportunidad los miembros, los consejeros de paz, de transmitirle las diferentes inquietudes y propuestas para seguir construyendo esa paz que tanto necesita la nación y obviamente el departamento de Antioquia. Secretario, ¿en qué consiste el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de una organización como USAID? ¿Ellos tienen aquí algún tipo de veeduría? ¿Por qué es tan importante que ellos hagan parte de estos procesos? Más que veeduría, hay un apoyo histórico del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID y de diferentes agencias que tiene este país aquí en Colombia para poder contribuir a la construcción de la paz, la convivencia pacífica, el fortalecimiento de la justicia. Y han hecho unas inversiones muy importantes en los territorios y ellos tienen específicamente en el departamento de Antioquia un foco en el Bajo Cauca para poder fortalecer la institucionalidad y construir estrategias que permitan mejorar la convivencia en estos territorios tan golpeados por la violencia. Secretario, estos temas de convivencia, de seguridad, de paz van muy relacionados con el tema de oportunidades de empleo en estas regiones y en las subregiones del departamento. ¿Se habló algo de propuestas para fortalecer la oferta de empleo en la región? Pues precisamente el señor gobernador en su intervención mencionó esto como uno de los elementos más importantes para poder transformar esos territorios es generar oportunidades para nuestros campesinos, para las mujeres, para los jóvenes, sobre todo para estos últimos digamos que han visto afectado su desarrollo porque son ellos los que más riesgo tienen de ser reclutados, utilizados por parte de los grupos armados. Entonces, aquí mencionó uno de los proyectos importantes que fue aprobado a través del Comité OCAT Paz, que es un distrito de maíz para el municipio de Caucasia y para el municipio de Yondo, una inversión de más de 50 mil millones de pesos. Y se me olvidaba algo para responder también, aquí el señor gobernador también mencionó en el Consejo Nacional de Paz la importancia que tiene el Consejo Departamental de Paz y los consejos municipales de paz que me lo preguntaban. Son instancias que a nivel territorial hemos venido acompañando, en el departamento ya tenemos alrededor de 100 consejos municipales de paz constituidos, instancias que deben acompañar a las autoridades locales para construir herramientas de paz desde los territorios, mejorar la convivencia. Y esa es la tarea que continuaremos este año para poder tener los planes de acción de cada uno de esos consejos para poder generar paz territorial. Secretario, precisamente esos diálogos han servido y han sido insumo para la formulación de la política pública de paz que plantea el departamento. ¿Cómo va ese diálogo para la construcción de esta ruta de política pública? De acuerdo, una de las grandes apuestas y que otras hagan nuestro plan de desarrollo es la construcción de una política pública de paz, no violencia y reconciliación para el departamento de Antioquia. Esta política busca obviamente lograr que esta administración y las futuras tengan un compromiso con la construcción de la paz, con la implementación de los acuerdos, pero también entendiendo que cada subregión tiene unas particularidades y ahí los consejos municipales de paz han venido acompañando la construcción a través de la participación para poder recoger las diferentes inquietudes, problemáticas y propuestas para ser consideradas en esa política pública que esperamos que podamos presentarla en el primer semestre de este año. Secretario, el gobernador Aníbal Gaviria se refería a la importancia de proyectos de desarrollo cuyos resultados se vieran a corto plazo. ¿Cuáles se pueden mencionar dentro de esos proyectos que la comunidad va a ver y va a ser la directa beneficiada? De acuerdo, el gobernador en su intervención hizo un llamado al señor presidente, al embajador de los Estados Unidos para poder trabajar dos temas principales y de manera rápida. Uno es trabajar el tema del hacinamiento carcelario que se presenta en esta zona, aquí hubo una invitación de que en conjunto se puedan mejorar las condiciones a través del mejoramiento de infraestructura carcelaria y el otro llamado que le hizo es en materia de seguridad para mejorar a través de dotación para la fuerza pública en temas de cámaras y también de movilidad y también de infraestructura para poder fortalecer siempre las capacidades de nuestra fuerza pública. Uno de los grandes objetivos y que se trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad del departamento es precisamente mejorar las capacidades de nuestra fuerza pública para que puedan responder de mejor manera. Secretario, hablemos sobre el mensaje que se envía de la presencia institucional de todos los niveles en el Bajo Cauca y en el lanzamiento de esta zona futuro que comprende no solamente el sur de Córdoba, sino también el Bajo Cauca antioqueño y algunos municipios del nordeste del departamento. Claro, uno de los grandes propósitos que tiene la estrategia de zonas futuras es precisamente mejorar la presencia institucional y haber hecho esta entrega simbólica de estos elementos en salud, en educación, para mejorar el tema cultural de estas regiones, pues es precisamente ese mensaje de que se está fortaleciendo, se está acompañando a las comunidades y lo hacemos de manera conjunta, unidos como siempre lo hacemos desde la gobernación de Antioquia, con el gobierno nacional, con las autoridades locales, con nuestra fuerza pública y con la sociedad civil trabajando en la mano para fortalecer estas estrategias de convivencia. Me quedó una duda, secretario, los consejos municipales de paz y el consejo departamental, ¿cada cuánto se reúnen o qué dinámica tienen? El consejo departamental de paz, por decreto, tiene que reunirse cuatro veces al año y lo mismo, digamos, lo deben hacer los consejos municipales en cada uno de los municipios. Secretario, ¿cuál es el seguimiento que se le hace a estos compromisos, a los proyectos que se anuncian para de verdad ofrecer una garantía a las comunidades que están esperando los resultados? Bueno, en el marco de zonas futuro, el alto comisionado, el doctor Juan Camilo Restrepo, lleva menos de un año y él se comprometió a hacer estas entregas de estas dotaciones por más de 35 mil millones de pesos y yo creo que hay una respuesta muy rápida para poder cumplirle finalizando el año, ya empezaron a darse todas estas entregas y yo creo que eso refleja el compromiso que tiene. Y en el caso también de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, que es otra de las estrategias que complementa la oferta institucional para poder transformar estos territorios, tenemos unos planes de acción construidos, ya se cumplieron el plan 2020-2021 y estamos ahorita proyectando de la mano con la Agencia de Renovación del Territorio el plan de acción 2022. Secretario, para ir finalizando, ¿cómo acelerar esos PDET, usted ya lo mencionaba, en el norte y en el bajo Cauca, donde precisamente están centralizados estos planes con enfoque territorial? Precisamente para eso construimos estas hojas de ruta, ahí incorporamos las diferentes acciones que tenemos que realizar todas las instancias, desde lo departamental y lo nacional, para poder movilizar los recursos que permitan movilizar la mayor cantidad de iniciativas. Tenemos que entender que estas iniciativas PDET, estos planes, se tienen que cumplir en 15 años. Hemos avanzado de manera importante precisamente en el plan de acción 2020-2021, trazamos unas metas importantes y para poder movilizar, y eso quiere decir o implementar proyectos o hacer las sesiones necesarias para empezar a movilizar las iniciativas que quedaron contempladas en los diferentes, en los ocho pilares que tienen los PDET y avanzamos en más o menos un 47% de las iniciativas que pudimos movilizar durante estos dos años. Entonces, creemos que en el 2023 podemos avanzar de manera significativa también para poderle cumplir a las personas, a la ciudadanía que construyeron desde las regiones, desde las veredas, estas iniciativas. Pues Rafael Blanco, secretario de Gobierno Paz y No Violencia de Antioquia, muchísimas gracias por todo ese balance tan positivo para esta zona de nuestro departamento, y aquí estaremos atentos a cualquier anuncio importante frente a estos proyectos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.